Bienvenidos a este webinar con el Dr. Viñals en el marco de Octubre Rosa. Este webinar, aunque no es específicamente del tema que va enfocado hacia el cáncer de mama, en esta serie de webinars lo que queremos es tocar temas que afecten a la mujer en todos sus aspectos. En este caso, afecten la parte reproductiva y algunas otras situaciones que el doctor nos explicará. Y nos platicará sobre cómo hacer 3D y 4D del útero. Yo creo que el Dr. Fernando Viñals es muy conocido por la parte materno-fetal, aunque en la clínica donde él trabaja, que es el centro AGB en el sanatorio alemán en Concepción, Chile, no nada más hace en ultrasonido obstétrico, también hace en ultrasonido ginecológico. Y ahí me platicaba que él cuando empezó a trabajar con G, lo primero que hacía o lo primero que empezó a hacer fueron cursos enfocados hacia la parte ginecológica. Y bueno, él es el jefe de la unidad de ecografía obstétrica y ginecológica en el centro AGB, como les decía, en la clínica sanatorio alemán. Y es director de diplomado en neurozonografía y ecocardiografía fetal en la Universidad de Concepción, en conjunto con la clínica sanatoria alemán. Y por muchos años el Dr. Fernando Viñals fue, digamos que fue profesor y fundador de los cursos LASUS que organizamos en Miami. Él estuvo con nosotros por más de 12 años. Hace ya, van a ser dos años, ¿verdad? Que ya no está con nosotros, pero no perdo yo la esperanza de que algún día vuelva. Y bueno, toda la información y toda la campaña que se desarrolló para la parte de Octubre Rosa, ustedes la pueden ver si escanean este link. Por si hay personas de Brasil, aquí está el link en portugués o el link en español. Y esto los va a llevar a la página en donde pueden ver todo el resto de los webinars. Me está mandando a la página. Aquí no sé si la pueden ver. Viene toda la explicación de la campaña, videos testimoniales, información que ustedes pueden ver para, bueno, compartir incluso con sus pacientes, ¿no? Bueno, muchas gracias Fernando, bienvenido. Y espero disfruten este tema que a Fernando también le gusta mucho. Dejo de compartir para que puedas compartir, Fernando. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los presentes en este webinar. Quisiera agradecerle su participación y su interés. Y agradecerle también aquí la oportunidad que me da de poder mostrar parte de nuestro trabajo. A pesar de que en estricto rigor mi especialidad es materno-fetal, la verdad es que en estricto rigor yo soy ecografista. Desde hace más de 15 años solamente hago ultrasonido gineco-optérico. Y claro, hay una determinación y dedicación mayor a la parte fetal, pero el tema del 3D básicamente es un tema que siempre me ha apasionado y espero que esta plática sea interesante para ustedes. Probablemente la mitad de la presentación va a ser para algunos muy simple y esta parte va dirigida fundamentalmente a tratar de motivar a los que no hagan esto o los que lo hagan, tratar de ayudarlos a perfeccionar su técnica con el fin de obtener un plano coronal con las herramientas que el ultrasonido tridimensional brinda y algunas herramientas del día de hoy del 4D a través de Omniview. Y luego de esta parte que es bien práctica, bien de ejemplos, pasar un poco a la parte más relacionada con la clínica y la interpretación que puede también ser de interés luego de lograr o el objetivo de alcanzar entonces la imagen medio coronal del útero. Entonces la presentación se estructura básicamente en eso, es una parte importante en cómo se visualiza y se adquiere el útero en 3D, cómo se despliega el volumen adquirido del útero para finalizar con la parte de interpretación clínica y algunos ejemplos de diversas alteraciones del canal reproductivo. Naturalmente el requisito es hoy día algo relativamente simple de tener para muchos de ustedes que es contar con un equipo que haga 3D. Aquí cualquier ultrasonido 3D es útil, de tal forma que no es necesario o imprescindible para esto contar con algún software específico o alguna herramienta puntual. La verdad es que el simple 3D estático adquirido en este caso por vía endocavitaria a través de un transductor endovaginal volumétrico es suficiente para alcanzar el objetivo de lograr un plano coronal del útero. Obviamente hay software y herramientas que hacen que esto sea más fácil, más rápido, más amigable. Sin embargo el 3D estático convencional es el punto de apoyo para todos ellos, de tal forma que cualquier ultrasonido que haga, cualquier equipo que haga, ultrasonido 3D endocavitario va a ser suficiente para alcanzar este objetivo. Hay algo muy importante que no siempre se recuerda que es cuál es el momento de la adquisición. O sea, no da lo mismo si uno piensa en este pequeño esquema de cómo está el engrosamiento de la cavidad endometrial en un ciclo ovulatorio espontáneo naturalmente y por ende entonces si uno busca un mayor contraste probablemente la fase secretora en un ciclo espontáneo sea el momento ideal para analizar entonces la morfología del útero. Y obviamente en las distintas circunstancias en que no se logra esto ciclos irregulares, amenorrea, usuario de anticoncepción hormonal, usuario de un dispositivo porque la paciente, bueno, apareció una sospecha y debe hacerse el ultrasonido a pesar de que no tenga la indicación de la fecha ideal se hace en cualquier otra fecha salvo indudablemente el periodo menstrual donde la cavidad naturalmente es la más delgada de todas y puede ofrecer mayor cantidad de problemas al operador con el fin de reconocer entonces los límites adecuados y permitir entonces una interpretación apropiada de la morfología. Bueno, la colocación del transductor es hacia el fondo del saco anterior como ustedes están viendo en el esquema de la izquierda se introduce el transductor endocavitario volumétrico y lo que se hace luego es tratar que se haga una adquisición en el sagital utilizando el mayor ángulo disponible en la sonda que esté utilizando usted el mayor disponible y probablemente una calidad alta y probablemente el inicio no muy alta con el fin de que el barrido sea más rápido y esto lo exponga menos entonces a artefactos de adquisición que pueden ser movimientos suyos o de la paciente en cuestión de tal forma que hacer adquisiciones no de tan alta calidad al principio es muy recomendable en este caso ustedes están viendo el barrido que está haciendo el transductor volumétrico de un lado al otro en la adquisición en un plano sagital en un ángulo de aproximadamente 120 grados y con una calidad de adquisición intermedia alta y lo que se obtiene luego de esto naturalmente es un bloque de información volumétrica y esto es el primer gran punto que a uno le cuesta imaginarse la cantidad de información la cantidad de centenares de planos 2D involucrados en este gran bloque de información que desde el momento que se adquiere están disponibles entonces para el despliegue volumétrico dependiendo obviamente de la herramienta que usted esté utilizando y el objetivo para lo cual esté realizándose despliegue sin embargo es muy importante abrir la mente para entender la cantidad de información volumétrica que está disponible para ser utilizada desde el punto de vista clínico y naturalmente luego de esta adquisición el objetivo es alcanzar la imagen coronal medial del útero como ustedes la están viendo en la imagen que está frente a la pantalla sin embargo los pasos para lograr ese objetivo son varios pero son extremadamente simples y espero ser capaz de poder de poder criticárselos con el fin de que les quede muy claro muy claro en su retina y en el recuerdo al momento de hacer una adquisición longitudinal el plano A que es el plano de adquisición naturalmente demuestra en el plano en el cual usted inició la adquisición en este caso habitualmente uno lo hace cuando uno está viendo una visión longitudinal ojalá lo más completa posible del cuerpo y por qué no también de parte del cuello del útero dependiendo naturalmente de la posición del útero y también del ángulo del transductor de la sonda que esté usted utilizando de tal forma que el A es el plano de adquisición que en este caso sería longitudinal el B es un plano desplegado automáticamente en el plano multiplanar que en este caso es un transverso y el C sería el plano coronal que en este caso naturalmente no hay una imagen todavía porque estamos iniciando la reconstrucción de los elementos importantes entonces a recordar que el A es el plano de adquisición y que para poder manipularlo tiene que estar en verde o sea básicamente hay que estar con el plano activo para poder realizar alguna manipulación tridimensional en él o respectivamente si usted quiere efectuarla en otro plano hay que activarlo y la tercera cosa importantísima es reconocer un pequeño punto que se llama punto de referencia que se encuentra en el plano de adquisición y en los otros dos planos ortogonales entre sí y este punto marca el mismo lugar en cada uno de los distintos planos de tal forma que también es un punto de referencia y de orientación tridimensional y este punto naturalmente es esencial en la reconstrucción tridimensional y en los pasos que vamos a efectuar de esta forma hay que recordar el punto y el primer paso que es extremadamente simple en ultrasonido endovaginal en el útero específicamente al reconocerse siempre el endometrio como una estructura relativamente lineal así como ocurre por ejemplo en el cerebro con la fisura interemisférica que también es lineal en el sentido anterior o posterior es llevar este punto de referencia al centro de la línea endometrial como ustedes lo están viendo aquí y acá y obviamente como este es un plano de reproducción tridimensional al lado va a estar el punto de referencia en tres segmentos del mismo endometrio obviamente en el mismo lugar en planos ortogonales distintos y esto se hace exclusivamente movilizando con el trackball en el punto de referencia en el plano A y luego de eso luego de eso uno debe imaginarse un eje X en el plano A por ejemplo en el cual se dispone de esta forma en un plano X y como el eje del endometrio específicamente se dispone ya sea paralelo a este o desigual como es el caso que está ocurriendo aquí angulado y eso implica entonces que hay que activar nuevamente el plano A y hacer una pequeña rotación con Z que es una de las teclas que uno utiliza mucho en el ultrasonido tridimensional con el fin de dejar entonces alineado el eje del endometrio con este eje imaginario X tal cual como ustedes están viendo que ocurrió y luego de esto como son planos ortogonales es imprescindible efectuar una segunda corrección en un plano más y habitualmente el plano que es de más fácil acceso en estas circunstancias es el plano el transverso que se encuentra en B nuevamente les insisto en la adquisición longitudinal en el cual nuevamente usted imagina un plano X en el plano B y luego dispone imaginariamente el plano del endometrio y posteriormente nuevamente corrige con Z con el fin de alinear ya en dos planos A y B el endometrio con lo cual usted distingue entonces automáticamente que comienza a aparecer en C la imagen medio sagital del útero de tal forma que es bastante simple bastante simple de lograr y luego de eso obviamente usted puede activar el plano C con el fin de dejar este plano en un eje fisiológico como sería el plano caudal o sea se rota nuevamente con Z con el fin de dejarlo de pie dejarlo en la posición fisiológica y luego de esto usted ha alcanzado ya la reconstrucción tridimensional con un plano 3D estático común y corriente que se puede realizar en cualquier equipo y después la recomendación es aplicar un filtro tridimensional que se llama BCI que básicamente lo que hace es combinar un paquete de información volumétrica de un grosor que uno decide habitualmente por defecto es dos milímetros y en general esos dos milímetros son más que suficientes para este tipo de reconstrucción en el cual se realzan un poco los bordes vuelvo a acertar para que usted vea cómo se ve sin BCI vuelvo hacia atrás y con BCI vuelvo hacia adelante y de tal forma que los bordes en particular en este caso la unión endomiometrial o zona de unión se visualiza con más claridad y por ende entonces entrega una información más indicada más precisa de lo que es los bordes de la cadena endometrial la unión endomiometrial y el miometrio propiamente tal se despliega esta imagen como total y ha alcanzado entonces el objetivo luego de esto posteriormente uno puede hacer una adquisición también en un plano transverso cuando se hace esto a veces cuando el útero es muy grande a veces cuando el defecto es de difícil localización también es recomendable cuando uno parte porque no da lo mismo donde usted coloque el transductor y el ángulo en la adquisición sagital entonces muchas veces para orientarse más fácilmente yo recomiendo rotar el transductor a transverso y hacer una adquisición simple en transversa en la cual uno ve los contornos laterales del útero tal forma que no hay un espacio de útero que se vaya a escapar de la adquisición y si lo hay usted se va a dar cuenta durante la simple adquisición volumétrica y de esa misma forma entonces hace los mismos pasos con la diferencia que en el plano A de adquisición va a haber una sección transversa y no una sección longitudinal y el resto de los pasos son exactamente los mismos muy bien tal cual como se los mostraba el resto de los pasos son exactamente los mismos de tal forma que como resumen de esta primera parte el paso esencial es la ubicación del punto de referencia a la línea endometrial que uno podría graficar nuevamente tratando de que esto se les quede grabado de esta forma el punto de referencia debe ir a la línea endometrial en este caso un endometrio proliferativo que probablemente va a contrastar más fácilmente y luego de eso obviamente alinear los ejes en A y en B con el fin de dejar entonces la línea endometrial la cavidad endometrial en un plano lo más paralelo posible al eje imaginario y de esa forma entonces tener una corrección y tener claro que estando colocado el punto de referencia en la línea endometrial usted está despegando en C un plano medio sagital absoluto vamos a ver por qué es tan importante esta esta reproducción les muestro un ejemplo ahora un poco en tiempo real utilizando el software de 4DView que es la extensión del ecógrafo a la computadora en el cual hay una adquisición volumétrica como ustedes ven aquí en un plano longitudinal está el punto de referencia ubicado aquí como se muestra en la fecha en el plano B está el plano transverso y en el plano C el plano coronal que en este caso no tiene información está el plano activo que se activa como usted lo está viendo el TACA y al tenerlo activado se lleva al punto de referencia a la línea endometrial de forma que aparece endometrio en B y en C sin embargo el eje de la línea endometrial en A está dispar con el eje imaginario así que usted va y lo corrige naturalmente en tiempo real hay un poquito más de errores que son propios y luego hace exactamente lo mismo en el plano B el eje imaginario en X y la mínima corrección que va a requerir entonces este plano en B con el fin de dejar entonces el plano C vean ustedes en C como aparece la imagen medio coronal del medio sagital del útero que se puede magnificar con el fin de verla más clara se activa el C se deja ahora en la posición fisiológica arriba es craneal abajo es caudal y posteriormente a eso se activa el DCI como filtro y fíjese como cambia la imagen naturalmente que hay un tinte que contrasta aún más y es posible entonces reconocer la imagen tridimensional medial del útero nuevamente dándole un ejemplo de la reconstrucción que uno puede hacer en tiempo real naturalmente luego de hacer la adquisición volumétrica en forma muy rápida cuando uno adquiere un poco de experiencia y aquí estoy diciendo algunos ejemplos de mínimas modificaciones que uno puede hacer tanto en el equipo como en el software en tiempo real con el fin de ajustar la imagen con los objetivos que veremos posteriormente que son importantes para la interpretación clínica de esta muy bien entonces el objetivo es básicamente alcanzar una imagen que contenga en estricto rigor algunas informaciones que son esenciales en primer lugar que uno observe el contorno fúndico de la cavidad ¿qué significa esto? que uno observe el fondo de la cavidad uterina con precisión claramente diferenciado del resto del miometrio y que este fondo naturalmente sea perfectamente definible en su aspecto geométrico ya sea que sea lineal, convexo o que tenga una indentación o una depresión luego de eso observar también el contorno externo de la cavidad y para esto es muy importante muy importante entonces que la adquisición contenga el contorno externo del útero o sea que usted esté adquiriendo en la región de interés parte de la ecogenicidad del contenido de la cavidad abdominal y no solamente el contorno del útero o sea debe haber un contraste para que usted observe entonces el contorno externo de la cavidad en este caso se está demostrando como un contorno convexo como es la gran mayoría de las veces o lineal o con una mínima indentación que a veces puede ocurrir también son dos puntos realmente esenciales en el objetivo inicial de la adquisición y que son parte de la técnica que usted debe utilizar y tratar de lograr con el fin de que esta imagen no solamente su reconstrucción involucre los elementos importantes para la interpretación clínica de ellas y como les decía habitualmente en condiciones fisiológicas el contorno externo es convexo con una mínima depresión y el contorno interno de la cavidad habitualmente es recto o convexo en condiciones fisiológicas de tal forma que estos objetivos son imprescindibles que usted alcance esto con el fin de observar estos dos elementos en tiempo real muchas de las veces y es también parte del objetivo a pesar de que uno con el tiempo puede observar la porción intersticial tubárica en tiempo real en 2D en el plano transverso muchas veces lo puede hacer también es un objetivo con el fin de definir efectivamente que este es un plano puramente neosagital por la posición de los ostium aquí está básicamente la porción intersticial tubárica y esto define entonces que uno puede trazar una línea imaginaria que está probablemente dispuesta a nivel de los ostium tubárico de tal forma que ya hay un elemento importante un reparo anatómico importante sobre el cual en esta línea uno puede efectuar potencialmente no solamente una observación subjetiva sino que también realizar una observación cuantitativa en el caso que uno pueda pretender realizar alguna medición ya sea esta numérica o en ángulo específicamente bueno les recuerdo un minuto cómo es la visión histeroscópica normal de la cavidad uterina es un útero normal va accediendo del histeroscopio hasta llegar al fondo uterino que se encuentra ahí el fondo es normal en este caso es un útero normal se retira un poco el endoscopio ahí está al fondo la cavidad que se distingue muy bien y naturalmente hacia un costado está entonces el ostium tubárico en este caso izquierdo las burbujas que van hacia allá y nuevamente hacia la derecha el ostium tubárico izquierdo de la paciente una cavidad absolutamente normal probablemente bien lineal a ojos de un histeroscopista experimentado naturalmente en el caso de uno es más subjetivo esto muy bien esto con el fin de dejarla dejar en la idea cómo es la cavidad normal bueno hemos adquirido el volumen en 3D estático y hemos utilizado exclusivamente un filtro BCI que está presente en la gran mayoría de las imágenes 3D sin embargo todas nuestras máquinas 3D hacen un 3D de superficie que es básicamente hacer un 3D a través de un renderbox desplegando entonces una imagen de reconstrucción de superficie y esto también se puede hacer luego del ejercicio volumétrico que les nombraba anteriormente de tal forma que en el caso que usted haya hecho la manipulación previa puede desplegar entonces la imagen de renderización con el cual aparece entonces el box de render que está desplegado en la imagen multiplanar y lo que ustedes están viendo en B en este caso es la reconstrucción tridimensional que en este caso naturalmente no tiene mucho sentido y la razón básicamente es porque esta región de interés se expresa según la instrucción que nosotros le demos al ecógrafo específicamente sobre todo cuando el software no está o el preset no está prehecho para ello hay algunos presets que las máquinas más sofisticadas que tienen naturalmente algunas reconstrucciones bien preestablecidas y naturalmente despliegan rápidamente sin tener que hacer mucha manipulación el 3D de superficie con mucha facilidad sin embargo este ejercicio es imprescindible imprescindible para comprender cómo se genera la imagen tridimensional aquí básicamente lo que hay es que esta línea verde indica que la reconstrucción que se está desplegando aquí en D viene desde el lateral o sea el punto de partida es sobre lateral en un transverso o sea nosotros lo que estamos mirando aquí en la imagen en D es como si miráramos el útero del lado todavía no lo vemos porque estamos por fuera del útero la cruz verde interna quiere decir que lo estamos mirando de frente naturalmente y naturalmente todas estas líneas verdes comienzan a tener un sentido de orientación de tal forma que si yo efectúo una selección de otros despliegues de RenderBox que los hay múltiples tanto en el ecógrafo como en el software de Ford Review por ejemplo en este caso que estoy desplegando este usted va a tener entonces la línea verde por delante y obviamente si yo al tenerla por delante en A y en B y he jugado ya con los ejes para dejar el endometrio lo más lineal obviamente si yo reduzco el tamaño del RenderBox voy a desplegar entonces reduciéndolo simplemente activándolo y con el Trackball voy a desplegar una imagen renderizada de la línea media de la cavidad como ustedes lo están viendo en forma extremadamente simple hay diversas modificaciones uno lo puede hacer más pequeño que es muy útil cuando el endometrio es bien lineal uno debe hacerlo un poco curvo cosa que también se puede hacer cuando el endometrio es un poco más oblicuo o más curvo probablemente tal forma que esas alternativas el equipo las da y espero poder mostrárselas nuevamente pronto bueno y aquí los reparos endómicos son bien importantes sobre todo cuando uno requiere reconocer cuál es el lado por ejemplo derecho cuál es el lado izquierdo bueno este renderbox tiene una serie de figuras geométricas un rombo una cruz que también están presentes en el renderbox cuando usted lo despliega aquí está un cuadrado está un rombo que demuestra que esto es el contorno externo del útero que corresponde naturalmente a esta parte de aquí y obviamente el cuadrado corresponde a este lado de la adquisición que puede ser derecho o izquierdo dependiendo de cómo usted tenga colocado el transductor pero corresponde a este mismo lado de tal forma que si hay un nódulo usted va a tener también claramente la lateralidad y eso le va a permitir entonces una orientación y una descripción también de la imagen obtenida de forma más adecuada orientación tridimensional también que ayuda mucho en esto y obviamente uno puede obtener una imagen diferente a esta otra también es una reconstrucción pero esta es una imagen 2D de reconstrucción como en este caso sin BCI y hay que un renderización un paquete de información volumétrica que se está explicando con todas las ventajas y algunas desventajas que esto puede implicar también y aquí tenemos dos resultados medios agitales del útero con dos formas de reconstrucción todas ellas aún presentes en la máquina más simple ultrasonido tridimensional les muestro un ejemplo ahora muy breve nuevamente haciendo un renderbox con una técnica un poquito distinta que probablemente le va a interesar se despliega la ventana de render está el renderbox bien dispuesto y aquí lo que voy a hacer es no reducir el box sino que angularlo específicamente para que ustedes vean cómo se da igual forma tomo la cruz lo angulo hacia abajo y fíjese la imagen que aparece al costado en la reconstrucción del renderbox puede ajustarlo un poco puede afectar algunos ajustes que son imprescindibles para lograr un objetivo y usted finalmente entonces alcanza una imagen medio sagital de reconstrucción tridimensional con mucha facilidad a través del Ford View reflectuando entonces una curva específicamente sobre el renderbox como una antesala a las herramientas más modernas de adquisición automatizada que sería el OmniView aquí estoy ajustando con el fin de reconocer la zona del fin de la cavidad y el inicio de la posibilidad artificial tubárica con el fin de reconocer bien el fondo entonces de la cavidad autolínea propiamente tal muy bien y esta es la última de las herramientas que está en muchos equipos con algunos viene también como opcional que es el OmniView en este caso lo que se hace es un despliegue en tiempo real puede ser en 4D o puede ser en 3D estático en una imagen offline o sea usted hace una adquisición y despliegue en este caso una línea curva en este caso tiene una línea un espesor o está con BCI y es una herramienta extremadamente simple extremadamente amigable muy rápida que lo que hace es obviar gran parte de los pasos que anteriormente les he mostrado de hecho la sola posibilidad de hacerlo en 4D o sea en tiempo real naturalmente con el desmedio de la resolución que puede hacer que puede tener hacerlo en 3D en el cual habitualmente la resolución es de mejor calidad obviamente es una herramienta extremadamente simple les muestro cómo se hace en este caso offline tenemos nuevamente nuestro mismo útero que está aquí tenemos un endometrio que se ha activado se ha adquirido en forma un poco más amplia para tener parte de la línea endocerdical entonces lo que se hace es activar Omnibiew con curva y se despliega entonces usted dibuja específicamente una curva desde fuera del fondo uterino para incluir parte de la cavidad abdominal la coloca en el canal endocerdical lo activa y luego ajusta la curva en forma muy dinámica en forma muy rápida sobre la línea endometrial con el trackball y se despliega automáticamente una cavidad que está al BCI activo en 2 milímetros cosa que es extremadamente recomendable también para esto con Omnibiew y pequeños ajustes permiten entonces obtener una imagen de altísima calidad en este caso a través de una adquisición 3D también se puede hacer en 4D en tiempo real y aquí tiene entonces una nueva herramienta una nueva forma de adquisición del útero a través de la técnica de Omnibiew y aquí ya hemos mostrado entonces 4 alternativas posibles con el fin de desplegar la imagen medio sagital del útero como lo habíamos obtenido aquí está el ejemplo en un mismo útero en un mismo útero con las 4 técnicas distintas 3D estático 3D más BCI 3D render renderizado de la medio sagital y el Omnibiew más BCI yo sinceramente como muchos autores prefiero la segunda y la cuarta son las técnicas que habitualmente basadas en 3D brindan una muy buena resolución obviamente esto depende de cada paciente pero en general son las dos técnicas esta y la última más recomendable o sea de la forma que la adquisición de BCI es habitualmente muy recomendable con el fin de la interpretación de esto bueno habiendo terminado la parte de la introducción que es una cuesta al día o un refresco de cómo efectuar la adquisición volumérgica y mostrarles un poco cómo se realiza y las distintas herramientas vamos a pasar directamente a la evaluación a la utilidad clínica que esto puede brindar con el fin de demostrar la normalidad de la cavidad sobre todo en pacientes que tienen antecedentes adversos reproductivos o sea gente que está en estudio de infertilidad o que ha tenido abortos recurrentes o que han tenido partos prematuros o partos de presentación distósica repetida y naturalmente han tenido pérdidas reproductivas obviamente ese grupo se va a beneficiar con una demostración de normalidad cosa siempre importante en medicina o la búsqueda dirigida de alguna anormalidad siendo este entonces el grupo de riesgo clínico fundamental al cual presentar o indicar este tipo de examen y las anomalías uterinas son frecuentes la verdad es que la frecuencia en estricto rigor es bien variable porque ustedes van a comprender esta aseveración luego de finalizar la presentación porque la verdad es que depende de la clasificación y obviamente si no hay consenso en la clasificación difícilmente uno va a poder tener claridad de cuánto es la población de tal forma que probablemente son preguntas aún pendientes en lo que la medicina está hasta el día de hoy pero que en algún momento naturalmente con el desarrollo con el conocimiento médico se va a aclarar sin embargo es una prevalencia mayor en mujeres que tienen historia de aborto y muchas de ellas muchas de ellas también en porcentaje variable según la clasificación no va a tener ninguna manifestación clínica o historia de pérdida reproductiva en su historia bueno el espectro es muy amplio desde que no hay útero hasta que hay formas muy leves denominadas hoy día normal arcuato hasta alteraciones de la unificación o canalización que tienen un impacto reproductivo diferente ya puede hacer que afecte con mayor preponderancia la capacidad fértil o genera entonces un mayor riesgo de aborto específicamente o de parto prematuro dependiendo de la condición y esto es conocido por todos ustedes porque todos de distintas edades hemos estudiado en base a la clasificación clásica publicada por la AFS el año 88 en una voy a encontré una imagen bastante más moderna de la clásica que la quise colocar está la clásica el clásico esquema de la AFS publicado en el año 88 que es para muchos útil hasta el día de hoy en la demostración de las malformaciones uteríneas de una combinación anatómica histerosal tecnográfica y también quirúrgica específicamente en esos entonces para luego posteriormente pasar a nuevas clasificaciones esta fue el año 88 posteriormente el año 2013 aparece un gran consenso europeo mezclado entre la sociedad europea de reproducción humana y embriología con la sociedad europea de endoscopía ginecológica que dan una clasificación ampliamente conocida el año 2013 luego el 2016 por gran cantidad de problemas aparecidos o discusiones aparecidas en base a esta segunda clasificación aparece una apuesta al día de esta misma clasificación que es la que ustedes ven aquí abajo el año 2016 y también una recomendación de ahora la sociedad americana denominada como sociedad reproductiva en medicina que da una recomendación específica que podría considerarse como una apuesta al día de la AFS el año 88 y por último para sumar más potenciales clasificaciones de otro grupo un grupo de expertos en anomalías congénitas publica en el año 2018 una nueva clasificación todas ellas tienen ventajas y desventajas todas ellas son por grupos que algunos de ellos participan en otras específicamente y naturalmente tienen de alguna forma alguna pugna en algunos puntos específicos de la interpretación de este volumen tridimensional que nosotros adquirimos posteriormente y que obviamente tiene mucha relevancia luego del proceso simple de adquisición que les mostraba sin embargo a mi juicio el punto de que eres realmente se produce un poco antes mirándolo ahora de las veredas no clínicas sino desde el punto de vista del diagnóstico y específicamente de la ecografía el año 2003 hasta el año 2003 básicamente esto era de resorte de la histoceropingografía y de la laparoscopía combinada con la esteroscopía como se hacía en ese entonces aún había una reciente introducción de la resonancia nuclear magnética que ocurrió un poco más tarde de tal forma que en ese momento el primer trabajo importante que se publicó en relación a la ultrasonida tridimensional y su reproducibilidad o sea que esto pudiera ser reproducible en distintos operadores vino a colocar en la mesa al 3D como una herramienta con algo que decir en relación a las anomalías uterinas y luego luego de más de 15 años esto la medicina hoy día ha demostrado que efectivamente es así y esta es una técnica hoy día de consenso que tiene un rendimiento muy muy bueno y que probablemente en buenas manos no es superado por ninguna otra técnica desde el punto de vista diagnóstico naturalmente dependiendo de situaciones puntuales y de la generalidad de los casos porque hay casos importantes muy difíciles o muy excepcionales que requieren técnicas complementarias pero en la generalidad es una técnica muy importante que es no invasiva que es ambulatoria y que tiene algunos puntos de definición para que sea reproducible que en el año 2013 se demostraron que se los muestro en esta imagen original del paper del grupo inglés que fue reportado en el cual se colocaba una línea a nivel de los ostium como les mostré que se hacía esta línea permitía de alguna forma efectuar algunas mediciones ya sean estas en distancia o en ángulos con el fin de subdividir los tipos de útero clásicamente demostrados por la AFS el año 88 y de alguna forma entonces los puntos más críticos se los resumo para volver a las imágenes que es lo que nos interesa en esta presentación de ecografía que es básicamente tres objetivos fundamentales en los cuales usted debe concentrarse en verdien el contorno externo del útero el verdien el contorno interno de la cavidad el verdien la unión de la cavidad con la porción intersticial o sea donde están los dos tubáricos y te hacen una línea imaginaria o dibujar la línea directamente en el ecógrafo o en el 4DView se puede hacer perfectamente esto y si existe una indentación una depresión de la cavidad esta se puede medir y los puntos de corte son si mide más o menos de un centímetro en este paper específicamente del año 2003 y también se puede medir su angulación básicamente si este es obtuso o es agudo o sea si es más o menos 90 grados que cosa que muchas de las veces no requiere específicamente una medición sino que salta a la vista como es en este ejemplo en particular así de simple lo que se presentó en el 2013 específicamente y luego hay las clasificaciones que les nombraba que esta es la más extensa que es la europea específicamente esta es la del 2013 con sus clases específicas que muchos de nosotros utilizamos para informar con un problema específicamente en la definición del grupo que está aquí de los grupos de los úteros septados y algún problema también en los úteros T que afortunadamente son muy raros básicamente porque son úteros malformativos que existían más frecuentemente en la antigüedad de la medicina de esta parte específicamente de la medicina está el útero cero en el cual se dispone de la forma que ya hemos visto con tono externo convexo o lineal con tono interno de la cavidad convexo o lineal y luego naturalmente las formas de T que este consenso de expertos vino a recorregir colocando alternativas para su mejor definición y que no esto sea tan subjetivo nuevamente agregando parámetros cuantitativos a la subjetividad con el fin de hacerlo potencialmente más reproducible y naturalmente tener menor sesgo en la definición de anomalías de la estructura del útero luego vienen los dos grupos probablemente más frecuentes de anomalías estructurales que son U2 y U3 el U2 que es básicamente los úteros septados en esta clasificación original del 2013 en el cual obviamente en estos dos casos cuando usted está en transverso va a encontrar que el endometrio se bifurca hacia el fondo siempre va a ser así el signo de alerta que usted va a ver en el 2D cuando está en el transverso uterino en tiempo real yéndose hacia el fondo sin embargo la conformación interna del útero es completamente distinta en una circunstancia o en otra y eso naturalmente tiene una connotación clínica también diferente y eventualmente si es que se requiere una corrección quirúrgica es completamente diferente también siendo obviamente algunos de estos casos potencialmente no necesarios de ser corregidos quirúrgicamente aquí tienen ustedes entonces una cavidad de un ángulo bastante amplio y probablemente una sí una profundidad de más de un centímetro en cambio aquí naturalmente hay dos hemicavidades de tal forma aquí surge y este es uno de los puntos importantes de conflicto qué es lo que pasa con estos úteros que están con una depresión y que en esta categoría caben como úteros potencialmente anormales pero serán realmente anormales y bueno la medicina en este conflicto ha brindado esto es del año 2019 una serie de respuestas para ser un poco más complejo y nuevamente sin tener ninguna intención de darles una receta cocina no puede venir esa de mi parte sino que mostrarles en el fondo los conflictos después les voy a contar bien yo lo que hago básicamente la nueva clasificación del 2016 la clasificación de los expertos y la clasificación americana dispuesta en este orden mientras más requisitos tenga mientras más estricta sea obviamente menos pacientes van a ingresar probablemente mientras más estricta sea probablemente va a ser más específica o sea más casos realmente patológicos van a ingresar y probablemente el sesgo para que se elija mejor a pacientes potencialmente corregibles quirúrgicamente va a ser más preciso a la inversa si los requisitos son más holgados más austeros se va a incluir una proporción de pacientes mucho mayor y probablemente muchas de ellas que innecesariamente van a ser consideradas como patológicas o que es peor aún van a ser sometidas a una corrección quirúrgica sin realmente requerirla y este es el gran riesgo de esta mezcla de situaciones que ha sido afortunadamente mostrada la literatura de tal forma que uno puede hoy día aprender de la historia de la medicina la historia reciente de la medicina y probablemente convencerse que en este trabajo que se hace específicamente una demostración de un grupo importante de pacientes son pacientes en edad fértil pacientes sanas sin cirugía sin miomas sin embarazo que acudieron a un papá Nicolau y que se les decidió ofrecer hacer una adquisición tridimensional el grupo era mayor y quedaron solamente 261 que se siguieron y había naturalmente en un grupo importante algún grado de identación de la cavidad sin embargo los P no eran diferentes cuando no hay ningún tipo de sesgo ningún tipo de cuantificación solamente que haya una identación ningún tipo de P de diferencia cuando si es que esto influye o no la capacidad fértil o el riesgo de aborto sin embargo si la hay si la hay naturalmente cuando se hacen criterios más estrictos de selección de tal forma que de esta forma cuando uno aplica el criterio amplio inicial no hay significancia estadística pero si lo hay para el de expertos y el de la sociedad americana de tal forma que aquí realmente se está seleccionando pacientes en riesgo genuino de ser portadores de una alteración de la cavidad que va a ser beneficiosa de su decisión de tratamiento naturalmente ahora desde el punto de vista clínico no específicamente desde el punto de vista solamente ecográfico que también le muestro una receptoscopía en un tabique uterino longitudinal en el cual se está efectuando la resección que en este caso específicamente un operador histeroscópico que es el doctor Chufardi a quien agradezco el video experimentado con el fin de llegar a la coloración diferente del fondo de la cavidad con el tabique es un tabique fibromuscular también uno podría hacerse la idea de este tabique fibromuscular bien a vascular como ustedes están viendo a la sección con la simple visión con doble color en plano transverso sin embargo obviamente esta es la visión directa que tiene un poco más de impacto al respecto muy bien de tal forma que se genera este grupo de pacientes que son potencialmente probablemente normales y que obviamente exigen algún grado de análisis un poco más objetivos ya utilizando las herramientas que le he tratado de introducir como trazar líneas hacer mediciones con el fin de hacer entonces utilizar alguna metódica les voy a contar posteriormente cuál es la que yo utilizo que es básicamente la propuesta del año 2003 con las modificaciones pertinentes que hay el día de hoy porque se parece mucho al comité de expertos que fue publicado recientemente de tal forma que en honor al grupo inglés que fue donde yo aprendí parte de las cosas de ginecología naturalmente utilizo también esa técnica con las modificaciones que las herramientas nuevas han permitido y la aplicación de las nuevas herramientas también tecnológicas esto se puede hacer también por vía abdominal con Omniview en el cual ustedes están viendo un útero aceptado como ustedes lo ven aquí que es una clara una clara demostración de cómo se ve en resonancia la resonancia no tiene grandes ventajas en el grupo importante el grupo más frecuente de pacientes estas pequeñas alteraciones llevan a cosas particulares un dispositivo colocado hacia un lado el embarazo en el otro lado básicamente porque no es una buena herramienta de tal forma que si uno va a pensar en una herramienta de anticoncepción con un cuerpo extraño como un dispositivo obviamente no son pacientes ideales y si usted tiene entonces una bifurcación de la cavidad hacia el fondo debe pensar sin tener que tener un 3D de que probablemente el DIU no es una buena herramienta de anticoncepción para esta paciente y este sería un claro ejemplo en el cual probablemente el fondo del DIU podría estar colocado hacia una en mi cavidad y no a la otra específicamente y luego obviamente efectuar algunas mediciones que si pueden ser también no tan solo útiles para interpretación o para definición del tipo normalidad sino que pueden ser útiles desde el punto de vista clínico o sea al histeroscopista experimentado sobre todo si está en buena sintonía con el ecografista va a ser de ayuda a saber por ejemplo cuánto mide el tabique fibromuscular en su distancia aproximada en el 3D para que él se haga una idea con la medición que tiene el histeroscopio de cuál es la profundidad de corte o también ver cuál es el miometro en su profundidad en centímetros o en milímetros en el caso que sea muy delgado para ver cuánto hasta cuándo llega al momento de llegar a los hostios tubáricos dos informaciones que pueden ser prácticas desde el punto de vista ya quirúrgico y que pueden ser útiles para que un histeroscopista experimentado no requiera por ejemplo tener una visión laparoscópica complementaria y si no que se base exclusivamente en la histeroscopía quirúrgica para resolver esto como mucho se hace el día de hoy bueno les muestro otros ejemplos entonces de nuevamente de uteroceptada sus diversas fíjense aquí cómo se separa ampliamente el hecho en gran parte del barrido transverso naturalmente aquí hay una alteración que el ultrasonido 3D la va a demostrar hay una gran separación un úterocepto completo esto es un 2D en el cual ya se insinúa que probablemente hay dos también canarias endocervicales sin embargo la adquisición en este plano no permite llegar tan abajo es una mente en la adquisición en cuerpo uterino y aquí esto es un muy buen ejemplo para demostrarles la técnica si usted está en una buena posición uno puede hacer una adquisición de todo o si no lo está y usted quiere obtener la ventaja de resolución adecuada en cada uno de los segmentos bueno puede efectuar una adquisición tridimensional separadamente del cérvix y naturalmente después interpretar posteriormente los canarias endocervicales como se los voy a mostrar luego están los úteros bicorporeales también con sus clases específicamente aquí lo que hay es una demostración hacia el fondo cuando uno está en transverso que se aparece un par de encuernos específicamente vuelvo a la imagen sin embargo siempre esto puede tener algún grado de subjetividad y obviamente aquí hay mediciones específicas que hacen potencialmente esto más reproducible y por ende entonces la capacidad de llegar a un diagnóstico más preciso nuevamente basado a través del ultrasonido tridimensional úteros que a veces uno se los encuentra con embarazos naturalmente sin ninguna dificultad a veces con embarazos a ambos lados cosa que podría ser muy paradojal a veces difícilmente reconstruirles porque ya estos bicorporeales no se ajustan al patrón típico entonces esto es realmente un cornual de un bicorne o es un cuerno atípico esas son las dificultades que uno tiene en este caso era un bicorne atípico en el cual había un embarazo en un lado y afortunadamente funcionó bien porque esto a veces es un poco más complejo naturalmente en este caso específicamente en que hay dos hemicuerpos muy separados la reconstrucción tridimensional puede ser muy muy laboriosa o definitivamente no poder hacerse específicamente a pesar de que uno se haga la idea tridimensional en la mente no es posible a veces lograr una imagen que permita una representación adecuada de esto y uno debe trazar entonces mediciones de los hemicuerpos por forma independiente y también luego de los cuellos en forma independiente tratando de ver si es que efectivamente hay dos canales endocervicales entre sí o dos cuellos específicamente que contenga el canale endocervical luego el 3D es de mucha ayuda en el útero en el útero unicorn específicamente ustedes están viendo aquí un ejemplo de útero unicorn un ejemplo de tomografía en un útero con una sola cavidad específicamente a veces estos contienen solamente un ovario a veces tienen solo dos ovarios y naturalmente entramos ya en un grupo para finalizar de anomalías mucho más infrecuentes que a veces escapan a las clasificaciones y pueden ser no clasificables esta es una paciente que tenía una historia de dismenorrea severísima pero con descarga menstrual en el cual había específicamente dos úteros y naturalmente dos tenían un tamaño bastante normal entre sí pero uno de ellos tenía naturalmente una hematometra y un hematocervix amplio con coágulos internos porque había un útero doble completo no comunicante no comunicante y la paciente hacía naturalmente dismenorreas severas por la distensión de la cavidad y luego por el hemoperitoneo que generaba cada una de las menstruaciones este es un ejemplo naturalmente infrecuente en el cual los ultrasonidos en este caso pueden checar herramientas de neutralización o este caso en el cual hay un pequeño útero rudimentario está el cuerpo terino y al lado un pequeño útero rudimentario que probablemente si es que hay tejido endometrial puede significar que presente sintomatología de dolor en el caso que no sea comunicante pero si es comunicante y hay tejido endometrial puede pasar perfectamente inadvertido y ser este hallazgo también una fortuna por parte del operador en el caso que naturalmente uno no haga un barrido con mucha precaución o cuidado una de las grandes ventajas para terminar ya de esta clasificación y su tipo específicamente la europea del año 2013 y 2016 en su segunda versión es que se incluye el cervix y la vagina de tal forma que uno puede agregar información complementaria con el fin de entregar información clínica también de la potencial anomalía que hay en el cuello útero y también porque no en la vagina y esto abre entonces naturalmente una ventana a la observación ecográfica y también clínica y por eso algunas personas también incluyen el tacto vaginal y la especuloscopía en la evaluación de estas pacientes ya sea que venga por la indicación o porque se obtiene una sospecha en el tiempo real de alguna potencial anomalía entonces uno podría intuir si es que la adquisición es más amplia y aquí por ejemplo si usted ve una imagen ecogénica de un caderno cervical que está bastante probablemente en fase proliferativa que se dirige en un sentido probablemente aquí va a ser un concepto parcial como es el diagnóstico de esta paciente entonces un concepto parcial en este caso que vienen las dos cavidades y aquí hay dos canales endocerticales pero que divergen y a diferencia de este otro que hay dos canales endocerticales pero que no es que que hombrejan pero siguen en el mismo sentido entonces esto probablemente a pesar de que esto es subjetivo y no siempre puede cumplirse cuando hay uno naturalmente porque probablemente hay un cuello y un canal endocertical cuando divergen probablemente va a ser dos cuellos cada uno con su respectivo canal endocertical y naturalmente cuando están paralelos y muy próximamente sí es muy probable que haya un cuello con un canal endocertical sin embargo esto es una imperfección producto de que no está incluido el cuello en la adquisición se los comento porque naturalmente el paso siguiente es mirar el cuello ya sea en tiempo real esto es en transverso y luego en longitudinal en tiempo real en 2D1 se puede hacer claramente la idea habitualmente que hay dos canales endocerticales no es tan fácil ver que hay dos cuellos pero sí probablemente es más fácil ver que hay dos canales endocerticales que se separan o que se encuentran próximamente sí pero naturalmente si van divergiendo hacia el canal endovaginal es más probable que se separen sin embargo uno pierde la capacidad diagnóstica al llegar al fondo del saco naturalmente porque no hay una interfase de contraste en condiciones normales que permite entonces ver el cuello específicamente sin embargo hay algunas herramientas aquí nuevamente uno puede hacer un 3D como les he mostrado uno puede hacer un Omniview directamente sobre el cuello aquí pesando una línea única es un útero mal formado hacia el cuerpo pero que tiene un solo canal endocertical que es claramente identifical en forma muy simple a través del Omniview en tiempo real aquí otro canal endocertical con 3D estático que diverge es una paciente que tenía un doble cérdix normal un C2 o sea era un doble cuello específicamente que aquí fíjese como diverge específicamente de tal forma que es nuevamente una herramienta que a veces puede servir cuando usted no cumple el paso siguiente que se lo voy a mostrar posteriormente que es probablemente la herramienta ideal en estos casos cuando uno encuentra esto y aquí naturalmente nuevamente un solo cuello se ve la idea de un solo cuello en la reconstrucción tridimensional el punto de referencia está localizado entre los canales endocerticales que van paralelos entre sí muy próximos así que probablemente este es un útero un ser exceptado específicamente con dos canales endocerticales que puede claramente visualizarse demuestro demuestro una imagen clásica de cuando uno hace urgencia y llega a la paciente en su perimenarquia o en su menarquia y debuta por el dolor naturalmente el típico himen perforado o talique vaginal completo en el cual hay un hematocolpo y posiblemente a veces también diversas formas de propagación de la sangre menstrual hacia el interior de la cavidad hasta llegar a la cavidad peritoneal sin embargo el problema más importante que no es solamente el cavique vaginal como sea su disposición si está presente o no es también el cuello y cuál es la herramienta entonces que uno supone cuando uno se enfrenta a estas dos semicavidades fíjese que aquí hay una diferencia en la cavidad un poco más grande y otra un poco más pequeña este lado de acá el otro también es un poco más pequeño o asimétrico con respecto al otro y uno queda con la duda si finalmente son dos canales endocerticales o no aquí la recomendación es muy simple es utilizar el gel de ecografía y utilizar una jeringa de unos 50 ml que tenga una boquilla o sea que no sea jeringa específicamente para colocación de aguja uno le explica a la paciente que va a colocar un poco de gel del ultrasonido que se va a colocar insinuándose dentro del introito vaginal con la mano libre del operador usted entera los labios de la paciente toma la precaución de que la introducción sea naturalmente en el canal vaginal y no en la uretra específicamente lo sería muy bienvenido por la vejiga y coloca entonces unos 20, 30, 40 ml de gel en el canal vaginal esto se utiliza constantemente para muchas cosas por ejemplo ultrasonido de endometriosis para ver los tabiques pésico vaginales y recto vaginales llegan a un muy buen contraste y también los fondos de saco específicamente pero sirve de mucha utilidad para observar el canal vaginal específicamente tener una idea relativamente clara entonces del cuello su canal endocervical que se ve con claridad aquí aquí tenemos un cuello el fondo de saco posterior el fondo de saco anterior que se distienden perfectamente con la colocación simple del gel en general es muy bien tolerado hay que explicarle a la paciente que después naturalmente va a perder un poco de gel hay que tener la precaución de que se cura para que en el caso de tener unidad preparada tener toallas higiénicas todas esas cosas que naturalmente nosotros estamos acostumbrados en nuestra atención de mujeres específicamente y gracias esto uno se encuentra naturalmente con cosas que a veces ni siquiera clínicamente se sospechan como son tabiques longitudinales no obstructivos hay que tener la precaución de no colocar el gel muy adentro la boquilla muy adentro si uno lo sospecha colocarlo bien afuera con el fin de que se llenen eventualmente las dos inicabidades tener mucho cuidado en la introducción del transductor con el fin de jugar un poco con la presión con el fin de que se vayan eventualmente llenando las dos inicabidades aquí tienen ustedes un tabique vaginal longitudinal en una paciente absolutamente asintomática sin ni siquiera dispareunia y naturalmente con una vida reproductiva hay muchos papanicolados y exámenes necológicos sin tener ninguna idea de esto al respecto otro ejemplo más en reconstrucción tridimensional en el cual se ven dos cuellos uno en cada lado que se ve un canal endocervical y también se ve entonces con claridad las glándulas endocervicales como se ven aquí del otro canal endocervical que se encuentra hacia posterior entonces tenemos un canal anterior y un canal posterior nuevamente longitudinal y otra situación bastante más infrecuente esta paciente consultaba por dispareunia había tenido muchos controles ginecológicos tenía un par de ecografías incluso en nuestro centro y a mí me incomodaba mucho porque cuando colocaba al transductor no llegaba al fondo no entraba en el ejercicio normal de llegar al fondo de saco que cuando uno hace ultrasonido dinámico en ginecología básicamente el que ha enseñado la endometriosis específicamente uno sabe que debe alcanzar flanquear los fondos de saco anterior y posterior y en este caso no llegaba así que colocamos gel específicamente y nos dimos cuenta al presionar con el transductor claro había un stop un stop una mujer en vida fértil la mujer que menstruaba regularmente pero que consultaba por dispareunia y naturalmente lo que había es un tabique vaginal transverso que probablemente era incompleto en algún punto y por eso naturalmente no generaba colecciones de sangre aquí está el útero completamente normal con una cavidad endometriosis líquido y esta paciente menstruada pero obviamente su solución iba a ser una cirugía vaginal correctiva de este tabique que al final voy a detener ahora que estoy terminando ya al final de la imagen se distingue con claridad entonces esta banda fibrosa que se encuentra transversa obviamente incompleta y fíjese como permite impide que el transductor llegue al fondo del saco anterior y menos aún al fondo del saco posterior y aquí algo afiltrado de gel fíjese que permite entonces prácticamente dibujar el labio cervical anterior y posterior y naturalmente el orificio cervical externo en una técnica extremadamente simple y útil y que permite en este otro ejemplo demostrar en forma tremendamente elegante un tabique longitudinal parcial en el cual me meto al fondo del saco anterior estoy echando al cuello anterior por delante del tabique acá está el cuello posterior fíjese y luego salgo y tengo que meterme a la cabida posterior que se encuentra aquí atrás aquí se identifican muy bien las dos imicabidades de tal forma que es un otro caso de tabique longitudinal que el gesto emite en estos casos clarificarlo muy muy recomendable naturalmente en esta paciente hacer una especuloscopía previa en el caso que uno lo tenga asimilado como parte de la técnica fíjese aquí como entra el fondo del saco posterior específicamente luego de haber entrado al anterior de tal forma que aquí estoy en el posterior aquí estoy en el posterior que se dé con toda claridad y por último a veces además de las dificultades que puede imprimir un útero muy mal formado a veces un gran dolor de cabeza a veces la resonancia es imprescindible a veces la exploración histeroscópica combinada con la paroscopía permite un diagnóstico naturalmente definitivo más que las imágenes en situaciones muy particulares pero hay una dificultad más frecuente que es que uno sospecha algo de una paciente que tiene un endometrio muy poco muy poco contrastable y en esos casos naturalmente si es necesario si es estrictamente imprescindible y uno tiene posibilidad de recitar a la paciente en un periodo secretor siempre existe la posibilidad de generar un contraste de la cavidad ya sea con líquido específicamente en la histero o zona histerografía que se hace habitualmente inyectando líquido dentro de la cavidad o en la forma más elegante a través de esta imagen gentilmente ese día por nuestro colega que trabaja en nuestra unidad que es Linder Vía con gel específicamente por espuma con hyphosil en el cual se dibuja entonces una indentación de la cavidad de forma muy elegante en la paciente que iba a estudios de supermeabilidad tubárica entonces en estos casos específicos hay herramientas también que las imágenes en forma ambulatoria en forma no invasiva entregan para poder dar respuesta a situaciones clínicas en particular bueno espero que esto les haya interesado nuevamente para los que consideraron que esta charla hecha por un materno fetal parecía algo curioso nuevamente les insisto que yo soy más dedicado al ultrasonido me afana el diagnóstico y el ultrasonido 3D ha sido mi norte desde que empecé a hacer formalmente el ultrasonido y espero que esta visión humildemente que viene de mi parte sea útil sobre todo para poder motivarlos a hacer un 3D del útero y en el caso que lo hagan para poder fortalecer la técnica y poder entonces tener un diagnóstico más apropiado para sus pacientes muchísimas gracias muchas gracias Fernando la verdad es que la platica estuvo espectacular este me está fallando un poquito la internet no sé si me están escuchando bien ¿sí? yo te escucho perfecto ah perfecto y bueno ya nos están compartiendo los doctores algunas preguntas también las estuvieron compartiendo por el chat si fueran tan amables de ponerlas en la sección de Q&A porque el chat como entre saludos y otras cosas se vuelve pues un poco complejo de estar buscando las preguntas ¿no? entonces la primera es ¿cómo hacer una imagen 3D en un útero en posición indiferente? Bueno esa es una de las razones por las cuales hay dificultades yo le diría que en general las sondas nuevas y los equipos más sofisticados tienen mucho mejor penetración eso es indudable pero en el caso que usted utilice una sonda de alta frecuencia la que llega hasta 12 MHz la penetración está bastante reducida y eso es una de las dificultades que uno tiene de tal forma que probablemente sea más difícil siempre obtener eso la alternativa que siempre uno puede acceder es hacer una reconstrucción tridimensional utilizando la mano libre del operador en el caso que uno tenga una paciente que no sea no tenga un panículo hiposo muy grande y también en el fondo si hay alguna dificultad mayor en el caso que haya por ejemplo un útero muy afectado muy indiferente porque ha tenido muchas cirugías por cesárea por ejemplo muy fijo arriba obviamente esas pacientes a veces se benefician por una adquisición transabdominal con una vejiga parcialmente plena que es cosa que también se puede hacer muy bien también nos pregunta la doctora Nuria González le gustaría saber como método diagnóstico cuál piensas que aporta más información las sonografías ginecológicas 3D o la esterozonografía a sabiendas que la 3D no es tan invasiva es que yo creo que son exámenes diferentes yo creo que la indicación de distender la cavidad habitualmente es porque uno está sospechando que hay alguna patología de la cavidad eso con el contraste convencional que es el líquido y la otra razón sería naturalmente como parte de un estudio de la capacidad fértil en el cual uno mezcla estudiar la cavidad estudiar su conformación estudiar que no haya normalidades y también estudiar la permeabilidad tubárica así que yo creo que son exámenes que son diferentes de tal forma que si uno va a hacer un 3D uno va a hacer un 3D la pregunta es interesante porque la siguiente pregunta es si es que uno va a colocar un medio de contraste uno debe hacer un 3D siempre para entregar el máximo de información posible de tal forma que esa pregunta probablemente es la interesante y naturalmente la respuesta tiende a ser que sí Muchas gracias la doctora Priscila Fallas nos da las buenas tardes y nos pregunta que en el reporte de este tipo de estudios ¿sugieres algún seguimiento y con qué frecuencia? Bueno yo creo que uno si uno va a hacer un 3D y encuentra una anomalía lo que hay que tratar es ser lo más descriptivo posible pensando en la información que va a ser importante para el clínico y naturalmente salvo que sea una persona que esté dedicada a la cirugía endoscópica o participe en algún equipo de fertilidad que desconozca específicamente las clasificaciones el hecho de colocar clasificaciones específicas sin una descripción puede ser muy frustrante para el clínico y puede ser naturalmente difícil de comprender de tal forma que la explicación la descripción es tanto más importante para la gran mayoría de los clínicos que la clasificación en sí ahora obviamente la interpretación clínica se le va a dar el médico rotante basado naturalmente en los antecedentes anamnésticos o obstétricos que tenga la paciente de tal forma que ahí va a salir en el fondo la indicación de si es que es necesario algún seguimiento o tener alguna terapia específicamente muchas gracias y el doctor Carlos Briseño Pérez nos pregunta que si tiene alguna ventaja sobre las imágenes obtenidas con 2D me imagino que se refiere al ultrasonido 3D yo creo que sin lugar a duda aquí lo que se está intentando hacer es hacer una reconstrucción medio sagital medio coronal del útero completamente en un plano que dificultosamente uno puede realizar salvo que haya una posición muy particular del útero que no es lo habitual de tal forma que si uno juega con eso la posibilidad de comprender bien la morfología uterina se hace menor y la posibilidad de confundir un útero bicone con un útero septado es altísima de hecho si hay un útero muy septado versus el útero didelfo de la antigua AFS puede verse muy similar en la histerosalpingografía y el tratamiento es completamente distinto de hecho uno se trata y el otro no se trata específicamente salvo que haya muy mala muy mala histrata obstétrica de tal forma que naturalmente hay un puñado de condiciones en las cuales la respuesta correcta al diagnóstico uterino es imprescindible y claro puede haber alguien que tenga una capacidad tridimensional mental de generar esas imágenes porque uno lo ha vivido en otro tipo de anomalías fetales o en otro tipo de aplicaciones del 3D pero si uno intenta hacer una técnica reproducible y uno pueda enseñar o fomentar a personas que tengan estas máquinas para que intenten hacerlo y sus resultados puedan compararse con los de otra persona naturalmente hay que basarse en el ultrasonido 3D muy bien también tenemos dos preguntas que creo que están enfocadas a lo mismo les gustaría que explicaras un poco más lo que es la técnica high foxy y que me imagino que expliques a lo mejor el medio que están usando la verdad es que siento bien sincero podría explicar muy poco de eso porque con el fin de que la técnica sea nuevamente reproducible y que tenga una clara sintonía con los subespecialistas que la indican específicamente como está ocurriendo en nuestra unidad el día de hoy esto está en manos exclusivas del doctor Linder Díaz que es el doctor que el cual mostró la imagen de tal forma que es el que realiza los exámenes se hace muy similar a una distrosonografía pero con una cánula especial que viene con la espuma específicamente y yo creo que como es una técnica novedosa y nosotros tenemos una experiencia acumulada para en particular el doctor Linder Díaz yo creo que lo que deberían hacer ustedes es tratar de fomentar que Ursula lo invite a dar un webinar porque sería yo yo muy interesante que se difundiera esto y naturalmente en esa charla podría combinarse también la información tridimensional que uno puede obtener también no solamente en base a la permeabilidad tubárica claro es que existen existe la técnica Hi-Cosi que es con medio de contraste para ultrasonido y Hi-Fosi pero esta FOM que se usa que es de una marca que se llama Exem Foam o Gel no está disponible en todos los países de América Latina Chile es uno de los países que si lo tiene registrado o que si lo lo pueden usar y esa es la limitante para la técnica tener al alcance el medio que va a generar el contraste porque la solución salina agitada no da el mismo contraste que estábamos viendo en la pantalla pero me parece muy interesante porque realmente creo que es un área que todavía puede crecer más y en la parte de fertilidad es muy interesante entonces luego me pasas el dato del doctor para invitar y hacer algo al respecto muchas gracias por el comentario Fernando después nos pregunta el doctor Antonio Núñez ¿qué opinas del ultrasonido 3D en miomas y pólipos? yo creo que para la interpretación y sobre todo la orientación de la sintomatología y o el tratamiento eventualmente quirúrgico que van a ser sometidas estas estructuras en forma mínimamente invasiva toda información puede ser útil de tal forma que estas herramientas entregan una localización topográfica que a veces es muy muy importante para explicar sintomatología en particular de la paciente y también para programar el acceso quirúrgico por parte del laparoscopista o listeroscopista dependiendo de cuál vaya a ser el acceso en chacavitario o vía abdominal de tal forma que todas estas herramientas están teniendo cada vez un mayor nahusque y por ende entonces lo que les mostro yo lo que les quise mostrar yo naturalmente es la motivación inicial obviamente todo parte de una buena adquisición simple 3D el despliegue de la información que es el segundo paso pridimensional recuerden que el tercero es la interpretación está la adquisición el despliegue y la interpretación el despliegue puede ser un poco diferente cuando uno quiere en fondo reconstruir porciones más amplias del útero o más dirigido a la cavidad específicamente o podría ser también el reconocimiento de adenomiosis si uno quiere reconocer bien la unión endomiometrial por ejemplo el cual el 3D también tiene mucho que decir específicamente de tal forma que todas son nuevas aplicaciones que están siendo hoy día una realidad en el ultrasonido ginecológico muchas gracias yo una vez un doctor me comentaba que anteriormente para evaluar polipos hacían una histerosonografía normal con líquido con solución pero que ahora con la 3D prácticamente las podía ver además de la sensibilidad con la sensibilidad del color que manejamos actualmente sin necesidad de hacer este tipo de procedimientos no sé tú qué opinas o sea lo que ocurre es que y aquí también es difícil generalizar pero muchas de las veces cuando hay un cuerpo extraño que es en este caso un pólipo dentro de la cavidad muchas veces durante la vida fértil de la paciente ese pólipo está activo vascularmente tal forma que más que ayudar el 3D en el reconocimiento es el doble color de sensibilidad entonces tener buenas máquinas que permitan ver el vaso nutricio que emerge de la pared miometrial y se dispone dentro de la cavidad es una muy buena forma de poder sospechar un pólipo dentro de la cavidad efectivamente algunas veces el hecho que haya una estructura un poco más contrastada o quística también afirma el diagnóstico la sospecha diagnóstica y a veces particularmente el hecho que haya cavidad no virtual porque hay un poco de líquido o porque está terminando la menstruación permite a veces dibujar el pólipo específicamente y otro punto importante en relación a los pólipos que como muchas pacientes cesarizadas tienen una muesca o un ismocel en la porción inferior del útero esta zona habitualmente se llena con un poco de líquido que queda después del periodo menstrual que no ha sido vaciado también eso entrega entonces un contraste líquido que permite sospechar la presencia de pólipos no solamente a este nivel sino que también a veces un poco más arriba cuando la cavidad también se llena un poco más arriba del contenido del ismocel muchas gracias nos pregunta un doctor que si la captura de 3D la haces en modo ginecológico o en modo obstétrico si bueno la pregunta es muy importante porque en general el resultado de la calidad de la imagen es un requisito esencial de tal forma doctor que lo que uno debe hacer es utilizar el máximo de herramientas que le permitan a usted tener una buena imagen 2D cualquier esfuerzo que usted haga en ese sentido antes de efectuar la adquisición tridimensional va a rendir frutos en tener un mejor volumen para el despliegue e interpretación eso pasa porque si su equipo tiene presets establecidos para las distintas aplicaciones los utilice porque habitualmente las máquinas nuevas esos presets son bien útiles para tener mejor calidad de imagen en el caso que no sea así siempre existe la posibilidad de que usted le solicite al aplicacionista de que le vendió el equipo de la empresa que le vendió el equipo que lo ayude a ajustar el preset para el transductor que está usted utilizando de tal forma de tener la mejor imagen 2D lo mismo ocurre que si usted va a hacer una adquisición 3D con color debe ocuparse la misma precisión de tener un color muy bien seteado de tal forma que cualquier esfuerzo que usted haga en tener una mejor imagen 2D ya sea en el preset en la magnificación en el contraste en la escala de grises en los filtros que usted esté utilizando naturalmente eso va a rendir frutos en la imagen 3D final que va a desplegar Muy bien el doctor Julio Brito nos pregunta si usas el criterio de indentación más del 50% del grosor de la pared de la sociedad europea de reproducción Yo ocupo en general la sociedad europea para todo salvo para los úteros que son sospechosos de ARC4 y CEPTO y ahí ocupo la metódica de CUME que es la misma que tenía prácticamente Davor Yurkovich publicada en el año 2003 que es la que le mostré que es ángulo mayor o menor de 90% y más o menos de un centímetro Muy bien Eso no quiere decir que sea lo correcto eso es lo que ocupo yo Claro Nos pregunta el doctor René Pérez que por arriba ya había hecho también una pregunta en vez de poner gel libre en vagina se puede poner en el dedo de un guante de gel y poner la sonda en el mismo dedo con gel es como una afirmación no es pregunta ¿no? Yo creo que hace diferencia ponerla en toda la cavidad ¿no? Pero no sé tú que le puedes comentar al doctor Yo creo que claro alguna ganancia va a tener con la metodología que él está haciendo porque efectivamente va a generar un contraste líquido y de alguna forma la pared vaginal se va a ir entreabriendo y se va a ir generando un espacio virtual sin embargo si uno está buscando tabiques longitudinales eventualmente hay que tratar de llenar con gel de ambos lados de la forma que el tabique cuando se llena cuando uno coloca el gel en el introito no muy adentro y hay tabiques vaginales es muy frecuente es muy frecuente que se llenen automáticamente las dos imicabidades entonces eso es difícil de reducirlo si uno lo coloca solamente en el guante cuál sería la situación particular en la cual no ocurriría un gene si uno coloca la jeringa en el introito que el tabique sea tan tan largo tan que llegue prácticamente hasta el introito mismo y en esos casos habitualmente son reconocidos clínicamente porque son evidentes o porque han producido naturalmente algún reconocimiento también por parte de la paciente así que yo creo que sin tener una respuesta concreta ni tampoco exacta al respecto yo creo que para este efecto en particular yo creo que es mejor la introducción con gel con la jeringa muy bien el doctor Wagner Prado me imagino que es de Brasil te felicita porque se parabéns que si tú has visto casos de adenomiosis por la alteración de la línea medio endometrial en 3D pregunta sí claro por supuesto claro que sí y el doctor José Freddy Jiménez pregunta ¿cuál es la utilidad de 3D para el diagnóstico del embarazo heterotópico? creo que se sale un poquito del tema pero es 3D pero de todas formas yo creo que yo creo que yo creo que ninguna yo creo que el embarazo heterotópico es un gran desafío la primera gran ayuda para el embarazo heterotópico es saber si usted trabaja en un centro que se haga fertilidad porque cuando hay un centro que se hace fertilidad hay indudablemente más cosas raras que uno ve desde el punto de vista del embarazo inicial y ginecológico y el embarazo heterotópico es uno de ellos pero en general quizás la principal recomendación que uno podría hacer para tratar de minimizar el supererror del embarazo heterotópico inicial no el que no el que estalla sintomático es naturalmente tener la precaución de mirar los anexos en el embarazo inicial si uno tiene un huevo intracavitario y ha hecho el ultrasonido de localización del saco gestacional del envión inicial de su vitalidad de la lugar de localización del saco es importante ir a mirar los anexos y naturalmente una buena excusa es ver la localización del cuerpo lúteo y también si uno pasa por los anexos obviamente tiene mayor capacidad de poder detectar cosas que tener los anexos como un embarazo heterotópico sin embargo siempre es un gran desafío el embarazo heterotópico y eso probablemente es más del tiempo real que el ultrasonido 3D Muy bien un doctor también pregunta que si la curva de aprendizaje de la técnica 3D ginecológica es larga para un manejo más efectivo de las pacientes Yo creo que no yo creo que son el ultrasonido endovagital es un ultrasonido absolutamente integrado en la cabeza del ginecólogo hoy día muchos de estos ultrasonidos se hacen en la oficina es una extensión de la herramienta clínica que antes se hacía con el tacto bimanual y hoy día la pesquisa la utilización y por ende la práctica del ginecólogo de consulta en relación al ultrasonido es mucho mayor de tal forma que yo creo que no porque eso involucra que muchos saben obtener un plano sagital medial un plano coronal perdón transverso del útero y el paso siguiente sería naturalmente aprender a hacer una exhibición volumétrica bueno a lo mejor un ginecólogo de consulta le va a costar un poco más pero un ecografista que hoy día hace ultrasonido ginecoptérico hace habitualmente ultrasonido 3D para mirar la cara de los bebés eso hoy día es parte de la regla del ultrasonido de tal forma que de alguna u otra forma usted está involucrado con el ultrasonido tridimensional o 4D ahora claro aquí hay que volver un poco a la base del ultrasonido tridimensional que es los planos multiplanares claro uno estaba probablemente mal acostumbrado a estas herramientas tan tan amigables con tanta inteligencia artificial por qué no decirlo en alguna de esas cosas que entregan un despliegue cada vez más rápido más simple de las imágenes sin embargo el concepto tridimensional básico es muy simple y no es más complejo que el que les acabo de decir de tal forma que yo creo que la técnica de aprendizaje naturalmente no debiera ser muy grande y luego el gran problema es encontrarse con un grupo de pacientes anormales que le permiten entonces profundizar su conocimiento porque naturalmente el aprendizaje en medicina no está solamente dado por observar pacientes normales sino que exponerse a pacientes anormales patológicas y tener el feedback de que efectivamente lo que usted vio realmente era así muy bien bueno todavía quedan muchas preguntas Fernando pero yo sé que para ti es un poquito tarde ¿quieres que continuemos? dos más creo yo dos más híjole está difícil decidir en cuáles primero la segunda después la primera estoy buscando por ejemplo dice el valor de la 3D en el diagnóstico del ismocele yo creo que eso es demasiado reciente para que uno le vaya a asignar un valor a algo yo creo que eso está en plena en plena fase de discusión imagínese las discusiones que hay con la clasificación de los 3D de los últimos de los últimos años yo creo que el ismocele naturalmente llegó para quedarse por la tasa cesárea sin embargo esto no es reciente el ismocele podrá tener un nombre reciente como tal pero nosotros lo venimos viendo hace muchos años la sintomatología del hoy día denominado ismocele nosotros la hemos encontrado hace más de 15 años en pacientes que claro hoy día la prevalencia es mucho mayor por la tasa cesárea porque se comprende un poco más esto pero 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 es una condición que hoy día es más prevalente y hay naturalmente una serie de herramientas simples como son su cuantificación para poder tomar alguna conducta clínica y probablemente debe haber algún espacio que el futuro de la medicina lo dirá para alguna otra herramienta pero no sabría y tampoco me atrevería a recomendar una técnica hoy día de consenso porque no lo hago aún Muy bien y la última el doctor León Ceballos quería consultar si hay algún parámetro de la medida del espesor de la unión miometro-endometrial Sí, por supuesto que lo hay lo hay para resonancia y para ultrasonido tridimensional ahora en resonancia probablemente es bastante más fácil hacerlo la verdad es que en el ultrasonido tridimensional en estricto rigor es difícil a veces reproducir la unión endometrial con precisión en todas las pacientes y a pesar de que hay nomogramas perdón hay topes de mediciones yo no me atrevería a decirlo ahora porque no están muy frescos en mi mente porque no es un tema que vea directamente pero sí los hay para ultrasonido 3D y para resonancia nuclear magnética y estarán disponibles en la literatura Muchas gracias también tuvimos varias preguntas que nos hacían sobre el 4DVU y estas preguntas con gusto después se las hacemos llegar eran más que nada de cómo lo podían adquirir finalmente si ustedes tienen un equipo Voluson pueden acceder al Voluson Club registrarse y ustedes pueden desde ahí descargar una versión de demostración que está activa por 30 días y es una opción que se compra es un software que se usa en una estación de trabajo en una computadora normal bueno con una buena tarjeta de video que el día de hoy casi todas las traen por la parte de los juegos y es un software que no es muy pesado se vuelve más bien cuando uno lo va alimentando con imágenes es lo que va cargando el disco duro de la computadora pero incluso se puede usar conectar directamente al equipo para mandar del equipo a esta estación de trabajo o puede usted descargarle en una USB y ahí cargarlo en su en su 4DV en su computadora es una unidad de posprocesamiento es un software que le permite posprocesar los los volúmenes y cuando se vende o usted compra esta herramienta viene viene incluido siempre la licencia de vocal o sea usted puede cualquier volumen 3D aplicarle esta tecnología de cálculo de volumen por segmentación este pero de todas maneras a los que preguntaron que están interesados pues nosotros vamos a tener tenemos sus datos tenemos su correo electrónico y les hacemos llegar la información Fernando muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias hubo muchas felicitaciones este la presentación estuvo espectacular y bueno pues a todos muy buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros buenas noches hasta luego buenas noches vamos a ver vamos a ver